Si pudieran elegir a cualquier persona en todo el mundo para cenar hoy, ¿a quién elegirían? A ver, tú primero. Yo me encantaría con Thalía. ¿Quién es el mismo? Hugh Jackman. Sebastián Rulín. Michael Jackson. Michael Jackson. Que no se caen sin el trule. Una noche y una noche. Yo creo que con Cantinflas. Tú también Cantinflas. Yo era los Beatles, definitivamente. Pues yo con Octavio Paz. Si pudieran cenar con cualquier persona en el mundo, ¿con quién sería? ¿Qué crees que digan, eh? Con mi familia. Con nuestra familia. Con nuestros papás. ¿Tiene que ser famoso? Yo con mi madre. Yo con mi mami. Mi papá. Porque los quiero. Con mis papás. En familia. A veces mi mamá no tiene tiempo de cenar con nosotros por su trabajo. Estaría muy bien. Aunque estemos a larga distancia, estamos muy unidos. Un lazo muy fuerte entre la familia. Pues me da gusto ver que les gusta compartir el tiempo con nosotros. El escuchar este tipo de cosas es como un refuerzo para nuestro corazón. Oye, papi, ¿qué vamos a cenar? Y yo con un käружish. Con mi mamá no tiene tiempo de cenar con nosotros. Ellos, sin am betí, yo les voyOOP, LUCA. Con mi mamá novia, algo autónomo. Es como una bliss. Y yo les voy a ir.